Música Dicen que cuando uno se separa Cosas dejan de pertenecer Muchas que eran tuyas al principio Ahora tal vez son de ella Joder Dicen que cuando uno se separa Prámenes dejan de aparecer Gente que antes siempre enfrente En cada lado a la copa son extrañas ¿Está bien? Oye, mi vida Cambiaste mi rutina y muchas más Ya no escuchaste No escuchaste su cultura No quiero canciones que me lleven a la luna Ya no veo nada Nunca vi ninguna Esos cuentos solo sirven de lectura Ya no sigo postre Y quito la dulzura Ya no como nada Te acordó de mi locura Eso no me ayuda Eso no me ayuda Dicen que cuando uno se enamora El mundo brilla y vuelve a florecer Pero ahora que te han sido tu menú me sigue A mí no sé qué hacer Oye, mi vida Cambiaste mi rutina y mucho más Ya no escuchaste su cultura No quiero canciones que me lleven a la luna Ya no quiero nada De caer y ninguna Esos cuentos solo sirven de lectura Ya no quiero postre Y quito la dulzura No como nada El color de mi locura Eso no me ayuda Eso no me ayuda Ya no escuchaste su cultura No quiero canciones que me lleven a la luna Ya no puedo nada De caer y ninguna Esos cuentos solo sirven de lectura Y ya no quiero postre Y quito la dulzura No como nada Te acordó de mi locura Eso no me ayuda Eso no me ayuda ¡Ah! 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 No me siento mucho para ver lo mejor que se puede hacer con esta situación!